Seguimos disfrutando de más música aquí en Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabelicano. Él es Miguel Ángel y su banda del Trencito Macho. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Miskitaki y ahora vamos a presentar a un guancabel. Esos tus ojos Viernes miraron Esos tus labios Viernes besaron Mañana más tarde Besarán a otro Viernes me pude Olvidártelo Viernes me pude Olvidártelo Viernes me pude Que yo te supe Viernes me pude Que yo te pude ¡Qué bonito, amor! ¡Vamos! 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 Estamos trabajando Viajando Haciendo lo que nos gusta hacer La música interpretando nuestras canciones En este caso de Tierra Adentro Hoy nos has traído Algo más tradicional Hemos escuchado Esta muliza A ti huancabelica En tu voz Como buen huancabelicano Tiene que ser interpretado Pues con mucho sentimiento Sí Estamos de aniversario Hace poco El 4 de agosto Estuvimos en la serenata El 3 de agosto En la serenata de Huancalica Y ahora también octubre Nos vamos a presentar En la serenata Que hacen los residentes Huancalicanos acá En Villa En las Lomas de Villa Y el día 2 Estamos también de octubre En la tertulia literaria Que hacen los huancalicanos En el Teatro de Unife Toda la fuerza de huancabelica Y me imagino que siempre Pues los huancabelicanos Se sienten orgullosos De que estés presente En el ambiente musical Miguel Ángel Felicidades ¿Cómo va la producción musical? ¿Discos? ¿Canciones? ¿Qué se viene? Ha sido un poco complicado Sacar el disco De verdad Yo pensaba que era Un poco más sencillo Pero hay una producción El tema A veces hay canciones Que quisiéramos Que estén todas Hay una etapa De pre-evaluación De los temas Quisiéramos algo bonito Y creo que ahora en octubre Al fin Dios quiera Lo vamos a presentar El disco En la aniversaria Los huancalicanos Estaremos felices De tenerte aquí De presentar el disco A todos tus seguidores Gracias por acompañarnos Miguel Ángel Nos vas a traer Otra canción Unos huaynos En realidad Un popurrí Huaynos huancabelicanos Hemos escarbar Hemos escarbar un poquito Los huancalicanos Huancalica tiene Hermosos huaynos Diversidad de huaynos Casi un poco No tan difundidos Entonces la labor De nosotros Los artistas huancalicanos Que estamos comprometidos Con nuestra cultura huancalicana Es sacar estos huaynos Es escarbarlos Y reactualizarlos Con mi banda La banda El trencito macho Son chicos muy talentosos Jóvenes Todos que están Con todas las ganas De trabajar Ya se identifican Como huancalicanos Huaynos huancabelicanos Con Miguel Ángel Y su banda Del trencito macho Adelante Vamos 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 Vamos